Esta jornada se realizó el lanzamiento oficial de la segunda versión de la fiesta del libro en Temuco, iniciativa que busca fortalecer y potenciar la industria literaria en la Araucanía y fomentar los hábitos lectores en los grupos etarios que no están acostumbrados a leer. Así lo confirmó la representante de las editoriales y librerías de la Araucanía, Jennifer Bassati, la cual indicó que es una oportunidad perfecta para acercar a la comunidad a la lectura y además un espacio importante para que los autores presenten sus trabajos. Es muy importante la fiesta del libro, sobre todo ahora que está en su segunda versión, porque acerca a la comunidad, a autores, editoriales de la región y también a nivel nacional, provoca un fomento lector que va desde la primera infancia, desde los más pequeñitos pasamos hasta adolescentes y a los adultos. Es muy importante mantener el pensamiento crítico y el fomento lector en todas las edades. Estas actividades colaborativas con los artistas, con las editoriales y con los escritores son muy importantes porque van fortaleciendo su vinculación con la comunidad y también ejercen la función de permitir la difusión de su trabajo. Referente a la actividad, el Ceremia de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, Erick Iturriaga, señaló que este tipo de eventos son fundamentales no solo para fomentar la lectura, sino que también para ofrecer un mayor acceso a la literatura en la Araucanía. Con esto damos mejor acceso a la literatura, pero también a cada género que tienen los libros para los niños, niñas, pero también para los padres y por qué no también para nuestros adultos mayores, personas mayores que también disfrutan de la escritura, de la poesía, del terror, de la novela, de la ciencia ficción y también de la escritura en torno a ilustraciones, cómics, mangas, también van a estar acá en la fiesta del libro, su segunda edición en el Eastland Owlet Mall. Puntualmente esta feria es una feria que tiene, es bien transversal, tiene stand, ¿no es cierto?, con expositores locales, regionales y nacionales. Por otra parte, tiene afuera, va a haber una carpa, ¿no es cierto?, donde van a haber otro tipo de actividades, ¿no es cierto?, donde van a interactuar con las personas y en el tercer piso se va a generar todo un conversatorio con grandes figuras y artistas nacionales de la escena de la literatura, así que la verdad que estamos muy orgullosos de tenerlo acá en la región. La segunda edición de la fiesta del libro en Temuco se realizará los días 16, 17 y 18 de agosto en dependencias del Eastland Owlet Mall de Temuco, recinto ubicado en la salida norte de la capital regional.